Bueno, muy buenos días, el día de hoy vamos a trabajar y a mirar las partes de la hipérbola. Entonces, recordemos que nosotros hemos estado hablando de diferentes formas geométricas y lo que nosotros denominamos espacios geométricos, en donde pues escribimos y dibujamos diferentes figuras. La hipérbola será reconocida de forma gráfica simplemente por ver que tiene esta condición. Podrían ser considerados dos diferentes formas, pero en realidad es una sola. ¿Por qué? Porque cumplen con ciertas condiciones en las cuales es como un punto que se está moviendo alrededor de ciertos focos o puntos fijos en unos ciertos ejes. Entonces, vamos a realizar el dibujo de una hipérbola y a partir de allí vamos a definir cada una de sus partes. Entonces, nuevamente, la hipérbola tiene inicialmente un eje en el cual se va a mover. Ese eje vamos a colocar en este caso el nombre de L y L será lo que nosotros denominamos un eje focal. Se denomina eje porque es alrededor de esta recta que se mueve la gráfica y se determina focal porque es en esta región donde colocamos los focos. Que, como les digo, los focos son unos puntos fijos en los cuales se moverá la gráfica. Ahora, en el eje focal, alrededor del eje focal, se encontrarán las partes de la hipérbola. Entonces, esta es una y esta es la otra. Y allí encontrarán unos puntos. Entonces, en este caso, está este punto y este punto que son los únicos puntos que tocan realmente con el eje focal. Esos puntos que son los únicos que tocan los vamos a denominar, pues pueden tener cualquier letra, pero en este caso los vamos a poner B y B'. Y B, tanto B como B' son llamados vértices. Ahora, la región que hay entre B y B', es decir, esta recta que junta ambas, eso se escribe, ya sabemos, de esta forma, la distancia o el eje que se encuentra entre B y B', se denomina el eje transverso. Ahora, por otro lado, evidentemente, entre B y B', hay un punto que encontramos en medio. Ese punto que encontramos en medio, en este caso, lo vamos a representar con una C. Y se llama, de forma muy intuitiva, centro. Ahora, en el centro nosotros podemos realizar otro eje. Recordemos que normalmente siempre, pues, tenemos que tener de referencia dos ejes. Este eje que pasa por el centro, le vamos a colocar, en este caso, L', y lo vamos a llamar un eje normal. Entonces, el eje en el cual se encuentra la gráfica, lo vamos a denominar eje focal, y el eje en el cual se encuentra en el centro de los dos vértices, lo vamos a denominar el eje normal. Ahora, en el eje normal se van a encontrar dos diferentes puntos, que en otro momento determinaremos cómo encontrar esa distancia. Los vamos a denominar A y A'. A pesar de que estos puntos no cortan con ninguna parte de la hipérbola, son importantes. Por el momento, lo vamos a dejar simplemente como, pues, una definición en la cual, tanto A, la distancia entre A y A', se denomina el eje conjugado. Ahora, un punto, una recta que se encuentra en un punto cualquiera de la hipérbola, con otro punto cualquiera de la hipérbola, se denomina una cuerda. Por ejemplo, en el caso que tengamos por acá, un punto B, y lo juntamos con un punto B' cualquiera de una hipérbola, y lo juntamos y hacemos una recta, esta recta se denomina una cuerda. Entonces, desde B, esta B', esa recta la denominamos cuerda. Pero dependiendo del tipo de cuerda, puede llegar a tener un nombre u otro. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una... Ah, bueno, y recordemos que acá hay unos puntos, ¿no?, que nosotros denominamos focos, que son los cuales realmente se mueve la gráfica. Entonces, alrededor de este punto se mueve esta gráfica, y alrededor de este punto se mueve esta gráfica. Evidentemente, la distancia del centro hasta cada uno de los focos debe ser la misma. Por lo tanto, este es el foco F, y este es el foco F'. Entonces, los focos son F y F' son los focos. Y nosotros podemos hacer cuerdas que pasen por esos focos. Entonces, como les decía, imaginemos que tenemos acá un punto E que va a pasar, digamos, en un punto cualquiera, acá, E', que pasa por el foco. Entonces, la recta pasa por el foco, y esa recta, que es una cuerda que pasa entre E y E', o que pasa por los focos, se denomina cuerda focal. Ese es un tipo de cuerda. Ahora, si nosotros imaginamos, hagámoslo por este lado, que tenemos nuestra hipérbola, y hacemos una cuerda que es completamente recta, es decir, que es paralela a uno de los ejes, por ejemplo, en este caso, al eje E normal, pongámosle letras, digamos, L y L'. Cuando la cuerda es de ese estilo, completamente recta, pues es evidentemente lo que nosotros denominamos un lado recto. Y ahora, si podemos tomar, por ejemplo, una cuerda que pase desde un punto cualquiera de la hipérbole al otro lado de la hipérbole, y que pase por el centro, digamos esto, una cuerda de este estilo, porque igual recordemos que ambas, a pesar de que están separadas, son la misma gráfica. Entonces, digamosle D y D'. Esa distancia, o esa cuerda que pasa por el centro, se denomina la diámetro. El diámetro. Y, pues, finalmente, si nosotros escogemos un punto cualquiera y hacemos, digamos, este punto P cualquiera, y hacemos una distancia entre ambos focos, entonces, recordemos que esto es F', y hacemos una recta entre F' y este punto cualquiera, y del punto cualquiera a F, ¿sí? Podríamos determinar que eso se llama radios vectores. Entonces, la distancia entre F' y P, y también la distancia entre F y P, es decir, de este lado a este lado, y de este lado a este lado, ambos, serán considerados, como dijimos, radios, se denomina de esa manera, radios, vectores. Y eso es todo lo que tiene que ver con la hipérbola y las partes que vamos a trabajar, dependiendo de, pues, la temática o de cómo trabajemos esta hipérbola. Yo les pasaré por medio de la reunión que tendremos, pues, una hipérbola que ustedes deberán colocarle sus partes, para que así reconozcan también cuáles son las otras diferentes formas en las que podemos encontrar una hipérbola. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y nos vemos en la próxima oportunidad. Te lo haces.